Les voy a presentar un caso clínico de un paciente normal que concurre al consultorio. La idea es, yo les preparé una pequeña agenda, la idea es que yo les presente el caso clínico, ustedes van a tratar de opinar, me van a dar sus conclusiones, y les vamos a ver qué nos muestra la evidencia acerca de lo que ustedes, algunas cosas que van a volver a escuchar seguramente, porque les han reiterado algunos conceptos claros en esta mañana. Y el resto vamos a ver cuál es el impacto y cuáles son las drogas nuevas que hoy en día nos están llevando a lograr un mejor beneficio en el tratamiento de estos pacientes, teniendo en cuenta que siempre en estas enfermedades crónicas, y como dijo el doctor, es un tratamiento multifactorial. Acá la idea es crear equipos interdisciplinarios para el tratamiento de estas enfermedades crónicas. En mi servicio, recién ahora, estamos tratando de innovar un poquito esto del equipo interdisciplinario, porque ustedes saben que en el hospital es muy difícil empezar a crear un equipo interdisciplinario, y entonces tratamos de que hoy en día una nefróloga del hospital tenga participación en el servicio. Es decir que nuestros pacientes, ya desde un estadio temprano, o los que están probablemente siempre nos llegan a un estadio más complicado, pero la idea es que nosotros podamos tener un consejo de un nefrólogo que nos acompañe en la dinámica de esta práctica clínica que tenemos todos los días. La idea es presentar el caso clínico, una introducción farmacológica en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2, perdón, que es una síntesis breve en realidad de todos los fármacos que hoy en día tenemos, el impacto que el doctor habló muy bien sobre la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular, la utilización de los diferentes fármacos en las diferentes etapas, y vamos a hacer unas conclusiones generales que ya estén hechas. Está bien que en realidad las guías y consensos nos han demostrado que ya tenemos estimaciones de cuál es el riesgo y dónde tenemos que actuar. Bueno, este es un caso clínico, un señor de 58 años, diabético tipo 2, diagnóstico de hace aproximadamente 8 años, complicaciones microvasculares, ya tiene retinopatía preproliferativa y el último fondo de ojo presentó dos microneurismos aislados, tiene neuropatía sensitiva periférica leve, recientemente tuvo una cirugía de cataratas de loco izquierdo, y dentro de las comorbilidades se marca que es un hipertenso, diagnosticado hace 15 años, que es medicado pero no controlado, porque es muy importante tener en cuenta esto, la mayoría está medicado pero no está controlado, la disdipidemia y es tabaquista, factor muy importante para estas enfermedades crónicas. Dentro de los datos antropométricos, un índice más a 29.3, al examen físico una tensión arterial de 152.88, la escultación normal cardíaca y pulmonar sin particularidad no presenta soplos, los pulsos pedidos están ausentes y los pulsos tibiales posteriores están disminuidos, cuando hacemos el examen de la neuropatía sensitiva, el diapasón está presente pero el monofilamento está alterado. Dentro de las medicaciones, melformina 850 miligramos dos veces al día, en alapril 10 miligramos cada 12 horas, hidrocloroteacida 12.5 miligramos por día, y atorvastatina 10 miligramos por día, que algunos días se olvida de tomar. Este es el laboratorio, está bien, que trae las próximas consultas, esto obviamente es un paciente que viene en la primera consulta, no todos lo tenemos en la primera consulta, pero esto es el seguimiento, lo más importante del seguimiento de estos pacientes. La microgluminuria de 78, microgramos por mililitro, 0.75 de urea, una creatinina de 1.40 miligramos por decilitro, un filtrado por fórmula de 52 mililitros por minuto, una hemoglobina glicosilada de 8.3, una glucosa en algunas de 150, y un perfil de colesterol, que nos muestra un colesterol total de 238, un LDL de 135, HDL de 47, y triglicéridos de 160 miligramos. Esto es más o menos el paciente que nos viene por primera vez a la consulta. Así viene con todos estos datos, y nosotros a partir de ahí tenemos que ver por dónde empezamos. ¿Está bien? A mí que me toca la parte de la diabetología, ¿está bien? Del diabetólogo y viene y concurre. Primero tengo que empezar a ver cuál es el objetivo central. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Está bien? En este paciente. Primero le bajo la glucosa, después le bajo el colesterol, después lo mando al nefrólogo, le suspendo las drogas, le hago el tratamiento. Todo esto tiene, digamos, una sistemática. ¿Está bien? Porque generalmente lo que tratamos de hacer, primero un examen físico general, para ver si detectamos algo más importante. Y bueno, obviamente el paciente, como ustedes van a ver, yo lo voy pasando, tiene 8 años de diagnóstico. Y hay algo muy importante, que no me tocó tocar esta parte, pero para que recordemos la historia natural de la diabetes tipo 2. Tiene diagnóstico hace 8 años, pero la enfermedad comienza 8 a 10 años atrás. Entonces cuando a mí se me presenta en el consultorio, un paciente que me dice, ¿hace cuánto tiene su diabetes? Hace 8 años. 18 años. Yo estoy con un paciente de 18 años de diabetes, no con 8 años. Y nosotros sabemos que las microcomplicaciones, las complicaciones microvasculares, se van a detectar entre los 15 a 20 años. Es decir, yo ya tengo un paciente en el consultorio que ya tiene complicaciones microvasculares. ¿Cómo fue su memoria anterior en lo que es un control glucémico? No lo sabemos. ¿Está bien? Porque él viene recién con S. hemoglobina glicosilada y 8,4 hoy es mal control metabólico. ¿Está bien? Tiene un paciente que no solamente tiene mal control metabólico por hemoglobina glicosilada. Si vemos la glucosa en ayunas, tampoco cumple objetivos. Si vemos la presión arterial, tampoco está medicando. Si nos vamos al perfil lipídico, sabiendo que son los tres factores que van a tener incidencia no solamente en las complicaciones microvasculares, sino en las macrovasculares, tiene un paciente que realmente no tiene ningún control. O sea, no cumple objetivos. ¿Y por dónde empezamos primero? ¿Está bien? Y esa va a ser mi pregunta para ustedes. Digamos, ¿qué les parece? ¿Cómo este paciente llega a consultorio? ¿Qué hago primero? Sabiendo que todos los factores, está bien, tienen que tener un tratamiento o un manisco adecuado. ¿Qué les parece? ¿Qué harían primero? ¿Cómo se plantearían, digamos, manejar a este paciente? No sé si son varias cosas al mismo tiempo. A mí me parece. Presión arterial está mal y trataría de medir higiénico-dietética, menos sal, todas las recomendaciones. Seguramente las recomendaciones higiénico-dietética ya las tuvo. Sí, porque probablemente tuvo una consulta bien. Aumentar el farro. Y el otro punto, mejoraría el tema de su control metabólico. Y yo me pongo en contacto con el diabetólogo donde yo trabajo. O sea, no voy a modificar. Si tenemos un diabetólogo en el centro donde estamos, o sea, si tenemos un equipo de trabajo en el medio donde estamos, está bien. Pero yo no le voy a dar una incretina, ni le voy a poner más metformina, o voy a hablar de insulina. Yo directamente le digo, mire, como nefro, luego le digo, mire, este punto se lo dejo a mi colega, a mi compañera que hace diabetes donde yo trabajo. Así. O sea, yo no... Perfecto. Ahí hacemos... A los clínicos, a los minerales. Claro. Exactamente. Porque, digamos, me puede llegar a mí... Vos, espera. Gracias. Me puede llegar a mí como especialista y probablemente yo tenga un manejo totalmente diferente o pienso en varias etapas primero. Pero cuando ustedes lo reciben de atención primaria, probablemente ustedes van a enfocar en lo que vos dijiste. O sea, las medidas higiénico-dietéticas para los tres factores. Porque en realidad, las medidas higiénico-dietéticas se aplican a los tres factores. ¿Está bien? Después veremos, digamos, si le vamos a hacer algo más específico. Pero lo importante es que cuando viene el paciente si en ocho años no pudo lograr mejorar ninguno de estos objetivos es porque o no tuvo buena adherencia o cuando le explicamos por qué necesitaba... Ahora te voy a hablar. ¿Por qué necesitamos mejorarle sus controles de factores de riesgo? Porque ahí está el punto. Entiende nuestro paciente desde el punto de vista de su enfermedad. ¿Por qué es necesario manejar los factores de riesgo? Y esto nos lleva un tiempo. Esto no es de una consulta a la otra. Tampoco le vamos a decir, mire, si usted no contrae los factores de riesgo, porque generalmente yo por lo menos no empiezo a hablar de complicaciones, este paciente ya las tiene. Pero normalmente no empiezo con lo primero. Si usted no se cuida, no fuma, usted se va a quedar o le va a pasar esto. ¿Sí? Le va a pasar una amputación porque la carga emocional que tiene nuestro paciente con semejante enfermedad crónica es muy importante. Entonces, no empezar hablándole de lo que le va a pasar, sino entendiendo que esto es importante y que hoy es importante para él. Si antes no había cuidado o no había tenido alerta en nuestro factor de riesgo, bueno, hoy lo tenemos que hacer porque hoy tenemos varias enfermedades que ya están desarrolladas, que ya no podemos hacer prevención primaria, que ya vamos a hacer totalmente prevención secundaria. ¿Sí? No, lo que yo te quería decir, un paciente que viene de ocho años, desde hace ocho años de diagnosticar un diabetes, que tuvo una consulta con nutrición, supongo, no mejoró, quiere decir que esa consulta estuvo mal hecha, no sé si mal hecha, mala herida, un paciente que no empatizó con su profesional, que fueron rígidas las medidas, las indicaciones dadas, por eso la importancia de dar indicaciones tan libres, compatibilizar, enfatizar con el paciente y manejarlo a largo plazo, sin grandes metas, o sea, cuando vos vas a una oficina y dices, bajar, ¿qué quiero yo en este momento? Bajar un kilo o dos por semana, seré la mujer más feliz, con que baje medio kilo por mes, ya está. Sí, lo que vemos en la... Más flexibilidad. Lo que vemos en el tratamiento de las enfermedades crónicas es que en realidad lo primero que hay que hacer es hablar, después vamos a hacer todos los objetivos, está bien, pero tenemos que hacerle entender probablemente que, digamos, si él vino acá, la consulta y vino con esto, está bien, que si uno llega empieza a agarrarse la cabeza porque dice, ¿por dónde empiezo? Porque tiene sobrepeso, hipertensión, o más. Normalmente lo que, o por lo menos a mí, lo que por experiencia me da mejor manejo es empezar paso a paso. ¿Está bien? Yo no le puedo decir, usted tiene que ir a correr más allá de toda la medicación y polimedicado que va a estar, está bien, porque sabemos que hoy tenemos un paciente con enfermedad crónica y hoy tenemos un paciente polimedicado. Acá lo puse cuál es el estado psicológico de la persona, porque puede estar atravesando alguna depresión, puede estar atravesando alguna ansiedad, puede haber fallecido algún familiar, vive solo, y esto es muy importante cuando a nosotros como diabetólogos nos planteamos, gracias a Dios salieron otros fármacos que nos han ayudado probablemente, pero el entorno es importante, vive solo, vive con alguien, ¿quién cocina? Si tiene complicaciones, ve normalmente, porque hay muchos de los medicamentos, está bien, que vamos a tener que, y si estamos en las etapas más avanzadas, probablemente yo esté pensando, y bueno, y si en algún momento le tengo que dar insulina, si el paciente no entiende, si no lee, si no ve, si no está acompañado con alguien, si llega a hacer un hipoglucemia, ¿quién lo saca? O sea, no es tan fácil en este momento tratar de interpretar cómo viene el paciente con los factores de riesgo. Entonces, si la memoria metabólica de él ya la tiene enterada, por más que yo le mejore la hemoglobina ericocilada, y hoy este es un concepto fundamental, si yo lo llevo a una hemoglobina menos de 7 o 6.5 a 7, porque fíjense que es un hombre de 58 años, o sea, ¿cuánta sobrevida o cuánta expectativa de vida va a tener esta persona más adelante? Eso es lo que tengo que pensar. ¿En qué calidad de vida yo le voy a ofrecer más allá de todos los medicamentos que yo pueda entregarle a este paciente? El problema es que si no tenemos adherencia, ¿está bien? Este paciente, como decía el doctor, lo pierdo. ¿Por qué los tienen que ir a buscar? ¿Está bien? Porque probablemente se pierden. ¿Está bien? Entonces es muy difícil está bien eso. Una, porque tenemos un sistema de salud que no tenemos, ojalá pudiéramos tener consultores de prevención de las distintas enfermedades crónicas, o que lo hiciera atención primaria, medicina general o familiar, porque de esa forma el paciente asistiría con una conducta y se derivaría. En los grandes centros del mundo, cuando uno habla de las enfermedades crónicas, casi todos tienen el GP, que sería el médico de atención primaria, que sería el médico de atención primaria como el clínico o el médico PAMI, ¿está bien? Que es el que sigue al paciente. Pero la consulta con el especialista es tres veces por año. ¿Está bien? No necesita tener que estar con el especialista todos los meses para que nosotros podamos hacer esta adherencia con el tratamiento. ¿Está bien? Y otra cosita es, sobre la hemoglobina helicocilada, o sea, no es fácil, ¿está bien? Y en la vivencia de mucha experiencia a ver los pacientes no es fácil llegar a siete. ¿Por qué? Por ahí yo viene con el oftálogo, me dice, tiene dos microneurismas, ¿cómo puede ser? Tiene 8,4 la hemoglobina helicocilada, quiero que la tengan siete porque tengo que esperarle la catarata. Tranquilos. La catarata no es una urgencia. ¿Sí? O sea, si viene el paciente con un desprendimiento de retina o viene para hacer una vitrectomía, perfecto, eso es una urgencia. Ahora, si tengo que bajar la hemoglobina de 8,4 y ustedes saben que tengo 120 días para que yo pueda bajar no la pueda bajar en 10 o 15 días. Y algo muy importante, hoy en día el concepto de apuntada sobre la hemoglobina helicocilada y eso vamos a hablar de tratamiento personalizado del paciente o centrado en el paciente que esto es lo que cambió hace 10 años, ya no hacemos una medicina tradicional, ya hacemos una medicina personalizada. Y algo muy importante es que ya no se habla de hemoglobina helicocilada sola, se habla de variabilidad glucémica que es otro concepto que es totalmente diferente al que nosotros esperamos con una hemoglobina. El paciente puede tener 8,4, pero si su variabilidad glucémica, su anterior hemoglobina helicocilada era de 8, la anterior era 7,8, el paciente guarda una estabilidad glucémica por más que no haya llegado a la meta de control. Ahora, si el paciente tiene una hemoglobina de 10, de 9, de 8, no solamente que no guardamos metas de control, sino que no hay estabilidad y la variabilidad glucémica es lo que me va a desarrollar las complicaciones microvasculares. Esto está totalmente demostrado. O sea, no se me hace falta llegar a 7 como objetivo de hemoglobina helicocilada para decir que mi paciente está controlado. ¿Por qué? Porque yo como diabetólogo, si le bajo la hemoglobina helicocilada y yo digo, soy el mejor diabetólogo, en 3 meses, 7 hemoglobina helicocilada. Ahora, la presión arterial está alta, el colesterol, y no bajó de peso, yo no cumplí mi tratamiento. ¿Está bien? Porque ese paciente que yo voy a tratar de prevenir la enfermedad cardiovascular que es la causa de mortalidad cardiovascular número 1, ¿está bien? No lo voy a poder hacer porque si la glucosa está bien, se me va a infartar por el colesterol. Si el colesterol está bien, se me va a infartar por la presión arterial. Es decir que, a ver, el tratamiento en el diabético tipo 2 es algo multifactorial y es por lo que nos vienen así. Entonces, de la consulta no solamente va a salir seguramente con algo que le mejore la hemoglobina helicocilada y generalmente lo que le digo a mis pacientes es que tenga paciencia porque vamos a llegar a bajar los factores, pero no en 15 días ni en 20 días. ¿Está bien? Nos lleva 3 meses, nos lleva 3 meses. Si la memoria glucémica de este paciente que ya iba a hacer complicaciones, estuvo mal controlado hace 10 años, por más que yo le baje la hemoglobina helicocilada, 7, te va a hacer complicaciones exactamente igual porque la genética y ustedes saben que hoy se habla de epigenética, de la diabetes, va a depender solamente de la sensibilidad del paciente. Si tiene genes buenos, va a hacer una diabetes buena. Si tiene genes malos, va a tener todas las complicaciones. Yo puedo tener un paciente y de hecho tengo y esto es lo que nos habla la experiencia. Con la presión arterial, controlado del colesterol, controlado de la hemoglobina en 6,8 y el paciente hace complicaciones. ¿Por qué? Porque tiene una mala genética para la diabetes. Y con eso no vamos a poder luchar. ¿Está bien? O sea, hay genes de predisposición para las enfermedades crónicas, hay genes para predisposición de enfermedad renal, hay genes para predisposición de diabetes. La diabetes, en sí, es poligénica. ¿Por qué no podemos encontrar un único tratamiento para la diabetes? Porque es poligénica. ¿Está bien? Porque yo trato algo, pero me aparece otro gen que está relacionado. Entonces, lamentablemente, no puede ser un solo tratamiento y eso es porque nos dice que es un tratamiento multifactorial. ¿Sí? Vamos a ir por etapas. Por ejemplo, ya sabemos que las medidas higiénico-dietéticas las tenemos que reforzar, sobre todo porque tienen un sobrepeso ahí llegando a obesidad. Y sabemos que, como dijo el doctor, la obesidad hoy es una epidemia, está ligada a diabetes y a todo el resto de enfermedades crónicas, no solamente a diabetes. Entonces, como primera pauta, lo primero lo hicimos. ¿Está bien? Vamos a ver cómo afrontamos la parte de la glucosa. Usted, como atención primaria, hay gente que lo derivaría directamente al diabetes. ¿Está bien? Si tuviéramos el diabetes, el diabetes, el diabetes, hasta mientras. ¿Qué haríamos hasta mientras? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa en la salud pública en nosotros? Hasta que encuentre, si trabajamos en un centro, perfecto. Ahora, si tienen que derivarlo un diabetes, tres meses, seguro es el promedio que lo pueda ver un diabetólogo y hasta mientras va a seguir exactamente. Quizás con las medidas higiénico-dietéticas pueda disminuir un 20% de sus controles, mejorar un poco la presión arterial y el colesterol, ¿está bien? Pero en la glucosa no va a pasar lo mismo. El problema de la diabetes es que una enfermedad progresiva. Si hoy lo medimos y tiene 180, me olvido de la diabetes y el año que viene voy a controlarlo ya va a tener los 50. ¿Está bien? Esa es la historia natural de la diabetes. Queramos o no y tratemos de poner todo el enfoque en la prevención y en la prevención secundaria en diabetes la historia natural nos dice que es progresiva. Y vamos viendo los mecanismos fisipatológicos que recuerda la historia natural de cada paciente. No todo paciente por eso va a tener el mismo tratamiento. Si tuviéramos que arrancar, supongamos con, vamos al control glucémico. ¿Sí? Si tuviéramos este paciente, ¿qué haríamos? ¿Está bien? Le dejaríamos solo metformina, ¿aumentaríamos metformina sabiendo los patrones de laboratorio renales? Las complicaciones que pueda tener. ¿Qué piensan ustedes? No, le agregó otro medicamento. ¿Qué quedó la del 4 con el... Le agregamos un medicamento más? Le agregamos un medicamento más. Dejamos exactamente la misma dosis de metformina. ¿Se puede aumentar la dosis de metformina pero por ahí estaría bueno una asociación también porque... Bueno, ahora tenemos estudios ahí nuevitos, digamos, de no mucho tiempo que la metformina ha sido avalada hasta, digamos, el compromiso renal leve que también podemos utilizar con algunos cuidados, con cuidado, exactamente, y con precaución. Pero, ojo, que es un paciente al cual nosotros tenemos que tener en seguimiento. O sea, no le podemos decir si tomen la metformina le combinamos y lo vemos de hasta un año. Está bien porque probablemente también progrese también la enfermedad renal. Entonces, importante saber eso, ya vamos a ver cuáles son las dosis, vamos a ver, yo tengo algunas guías clínicas como para que ustedes vean cómo van a manejar cada medicación y que la tengan consultores. Por ahí ustedes no se animan a adicionar algún otro fármaco pero por lo menos van a reducir, si vienen con cierta medicación ya van a saber si tienen que reducir o no la dosis o si no, en todo caso suspenderla hasta que vuelva a ver al especialista. Dentro de los fármacos, sí, los fármacos más nuevos pueden ser como dijimos allá las incretinas, hoy las incretinas están en boga, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. ¿Cuál es nuestra desventaja? En realidad, nuestra ventaja principal es el costo. Hoy en día, lamentablemente, hablamos de beneficio-costo. De acá a cinco años probablemente van a ser el reemplazo de las sulfodrogas. Ya no vamos a tener las sulfodrogas y probablemente el reemplazo van a ser las incretinas. No es que las sulfodrogas sigan malas, ¿está bien? Tienen algo beneficioso que es el costo. Una sulfodroga tiene un precio más barato, ¿está bien? Pero lo importante de las sulfodrogas es que tenemos que elegir la clase de sulfodroga que vamos a utilizar para cada paciente. Ahí está el problema. No es no utilizarlas, utilizarlas con criterio de acuerdo a las características que tenga cada sulfodroga. La mayoría de los pacientes, una de las sulfodrogas más frecuentes, ¿está bien que ustedes la vera que viene? Es la gribenclamia, el glucón. ¿Está bien? Que encima en los pacientes años quizá tienen, aunque no sean diabéticos, tienen un deterioro del filtrador y por ahí no se considera. Porque no hacemos, claro, porque no hacemos detección frecuente, ¿sí? Es como decía el doctor, nosotros lo que hacemos es, tendríamos que hacer estrategias para prevenir los grupos de riesgo, ¿sí? O sea, la idea es prevenir grupos de riesgo. Entonces, se hace lo mismo. Cuando yo te escuchaba los programas de prevención, es exactamente lo mismo. Nosotros no buscamos, yo soy un poco, no estoy, digamos, de acuerdo con las campañas que se hacen hoy en Córdoba, sobre todo y se ven a hacer en algún otro lado, de me siento en un lugar, le tomo la glucosa, le pincho el dedito, el paciente, listo, se va tranquilo porque le dio 110, ¿sí? No le decimos nada, ¿sí? Solamente le hacemos la campañita, le damos unos follecitos, coma bien, aliméntese bien, le damos el valor que tiene, se va tranquilo si le dio, y si le da alto, ni le digo, no se muere, que toma la ambulancia nomás, y se pone todos locos, pero, digamos, y después cerramos con, digamos, un grupo musical chévere, y todo lo demás, y cerramos el día de la diabetes campañas totales, pasen, se fue tranquilo, alegre por ese día, ¿está bien? El problema de estas campañas es que lo ideal sería el automonitorio que hace, propaganda, llama, ¿está bien? ¿y saben quiénes son los que más se van a hacer control? Los que tienen el diagnóstico. Es gratis, van a hacer un chequeo, y de paso, veamos cómo está el control, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si una campaña está bien hecha, sea por scores de riesgos, ¿sí? hay scores de riesgo de riesgo a 10 años que están correlacionados totalmente con el desarrollo de diabetes a 10 años. De hecho, yo no traje, digamos, para mostrarles, pero porque era otro tema, pero normalmente en la parte de prevención tenemos scores de estratificación. Lo pueden buscar, como dijo el doctor, también están en internet, en cualquier programa, después les digo dónde buscarlo. De hecho, hicimos una campaña grande en el hospital con 700 personas que se creían sanas. Ahí está el problema. Creerse sano hoy en día después de los 45 años y ahí no están así. ¿Está bien? Entonces, por ahí encontramos algo muy importante que es la presión arterial. ¿Está bien? Está bien. Lo derivamos al médico para confirmar su diagnóstico, pero es un hallazgo frecuente, ¿está bien? Porque obviamente la hipertensión también es asintomática como la es la diabetes. El problema de esta campaña es que si uno quiere hacer una buena campaña, debería medir la glucosa, ¿está bien? Y ahí explicarles que por más que tenga glucosa normal y tiene otra característica, un grupo de factores de riesgo, va a ser diabetes igual. Porque el que va a ser diabetes no es solamente por la glucosa. ¿Está bien? Yo puedo tener glucosa normal, voy a tener una glucosa de 100 y voy a ser diabetes porque tengo todo el otro combo. Soy hipertenso, tengo las antecedentes familiares, de primer grado, tengo el perímetro de cintura que me marca obesidad abdominal, la voy a hacer igual. Por más que hoy tenga 100, dentro de 5 años voy a tener 150 y dentro de 5 años no voy a tener 200. Ya está. Llegamos tarde. ¿Está bien? Entonces, las campañas tienen que ser ameritadas. Factores de riesgo y darle una charla o de alguna forma explicarles por qué es tan importante el tratamiento de estos factores de riesgo para que este paciente no llegue a tener todos estos factores de riesgo que ya tiene. ¿Está bien? O sea, ya lo que nos queda es prevención secundaria de cada uno de los factores de riesgo que tiene. Un combito. Entonces, el paciente se tiene que ir al consultorio con un combo aprendiendo probablemente a manejarse mejor. Ustedes vieron que está medicado con metformina. Yo no les puse el automonitorio. ¿Está bien? Pero el automonitorio de un paciente que tiene metformina no lo necesita porque la metformina es una droga que no va a llevar a hipoglucemia. ¿Está bien? Solamente puede llevar a hipoglucemia si hay una circunstancia especial. Una insuficiencia hepática, insuficiencia renal. ¿Sí? Que encontramos muchos de los pacientes que vienen ya en el momento de filtrado avanzado tratado con metformina. ¿Está bien? En donde pueden llegar esos pacientes pero la glucosa la tengo en 70, 70, 80 y sí. Pero porque ahí está otro problema digamos que está relacionado con el tratamiento. Ahí está el problema de eso, del automonitorio. Entonces, si yo voy a agregar otra droga, en el caso de las incretinas es algo muy importante el automonitorio porque es una droga que tampoco está relacionada con hipoglucemia. Si yo no tengo drogas que van a actuar, o sea, si tengo drogas que solamente van a actuar sobre el páncreas van a estar relacionadas con la hipoglucemia. Si tienen mecanismos totalmente independientes de la acción pancreática no tienen por qué llevar a la hipoglucemia. ¿Está bien? Entonces, obviamente el paciente educado, tiene que alimentarse, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el manejo de los fármacos. ¿Está bien? Entonces, probablemente este paciente no está mal. Alguno diría le puedo dar una surfa de droga y no va a estar mal. ¿Está bien? Lo que pasa es que tengo que elegir. La helibenclamida probablemente por eliminación mayor no la elegiría porque ahí hay un dato importante que ya vamos a ver un factor de riesgo importante que es la hipoglucemia y la hipoglucemia sostenida. Y hoy en día ustedes habrán leído, habrán ido a muchos congresos y hablar de diabetes que hace 5 años se hicieron todos los estudios de enfermedad cardiovascular y se vio que tener valores buenos de glucosa está bien, pero si llegamos a tener hipoglucemia, la hipoglucemia es un factor independiente de mortalidad cardiovascular. Y no le digo si es un geronte porque están las hipoglucemias anahuarnes que son las no percibidas que tienen que ver con otros mecanismos donde no nos vamos a dar cuenta si el paciente hizo una hipoglucemia. Entonces, ahí tenemos que tener mucho ojo cuando vamos a ver una droga que actúa directamente en el páncreas. Por eso es que ahora, actualmente, ya hace 10 años atrás se está estudiando todas estas drogas que tienen un mecanismo totalmente independiente a la acción pancreática para que tenga buena eficacia para bajarme la hemoglobina en el hico oscilada pero también me dé seguridad. Seguridad en hipoglucemia y seguridad en mortalidad cardiovascular. Por eso, a partir de hace 2 años cuando pasó esto de fármacos como fueron la rosiglitazona que fue sacado al mercado hace 5 años todo fármaco que sale al mercado para diabetes tiene que tener estudios de seguridad cardiovascular. Ningún fármaco va a salir a la venta si no tiene estudios de seguridad cardiovascular. Y en esto lo que tiene que demostrar es que tiene un efecto neutro. No importa si beneficia si me reduce la mortalidad cardiovascular o me reduce digamos el desarrollo de acereo o cardiopatía química no importa mientras que no dañe o no produzca ningún daño. Entonces todas las drogas que van a ver ahora las pueden usar plenamente seguros porque tienen estudios de seguridad cardiovascular. El que no tiene estudios de seguridad cardiovascular no la pueden usar. Por ejemplo dentro de las incretinas la telilitina que es una incretina que también está dentro de la clase que hoy la tenemos en el mercado no tiene estudios de seguridad cardiovascular. O sea, ojo lo que nos trae la industria está bien como decirnos bueno me baja no tiene hipogruxemia y todo lo demás no la podemos poner en el mismo grupo. Si no tiene estudios de seguridad cardiovascular por más que sea eficaz hay que usarla como cuidado. ¿Está bien? No todo lo que nos muestran está probado. ¿Está bien? Entonces es importante tener en cuenta eso. Ya vamos a ver les voy a mostrar el farmaco y vamos a ver qué hacemos. en cuanto a la presión arterial ¿qué haríamos acá? Porque en Alapril llega como hablamos y escuchamos lo tiene. Hablemos de que ya le dimos las medidas higiénicas dietéticas o sea, aparentemente no sabemos si las adhiere bien o no. ¿Está bien? Porque ahí el problema de la sal es un problema y el problema de la azúcar ni le digo porque a ver el anticonista por un lado el paciente le dice me dice que no tengo que comer con azúcar pero tampoco puedo comer con sal o sea que a ver hay que buscar un equilibrio está bien para explicarles por qué digamos tienen que reducir de hecho hoy el azúcar iba a salir una ley dentro de dos años probablemente o un poquito más cercano ya se demostró que el azúcar es un adictivo un adictivo del alcohol un adictivo del que se ha habido así que todo va a venir probablemente free sugar o libre de azúcar y bueno todas las compañías tendrán que tener digamos en todas las promociones que tengan aquí acá dentro de los fármacos de la hipertensión arterial no sé si hablaron un poquito de los fármacos pero bueno el el que lo tiene está bien podríamos aumentar la dosis podría ser digamos también entra una ventaja dejaríamos el diurético lo sacaríamos un sartán un sartán un sartán bueno si le damos un sartán podemos combinar sartán en yeka un sartán 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 siempre cuando uno lo vea por primera vez el paciente hay que ir con cuidado obviamente no yo no tomaría demasiadas medidas demasiado cambiantes porque también uno le cambia la rutina al paciente y no sabe si lo va a comprar si lo va a tomar si le va a caer bien y también uno lo tiene que ver pronto entonces yo subiría primero en la april a lo mejor lo pondría dosis máxima con el 20 y 20 el diurético yo lo dejaría o quizás hasta se podría aumentar si hace falta pero los diuréticos y los diuréticos tienen en cuenta que tiene que tomar líquido el paciente exactamente y eso es muy importante pero yo lo pondría en el 20 y 20 en la april que es fácil para él porque es aumentar la dosis hasta tanto vuelva a la segunda consulta y como voy a decir hay muchas cosas que controlan entonces empezar a cambiarle de a poquito la cuestión bueno y va la sensación del hábito si por eso digamos cuando lo que tratamos de hacer es que lo que tiene tratar de decir lo que hace el doctor por lo menos yo hago tratar de eso hacer en el consultorio digamos me ocupo de la hemoglobina nicosilada porque sé que el filtrado y sé que no va a tener buena glucosa y que él espera que cuando vuelva por lo menos haya mejorado ¿está bien? porque a ver si yo no le doy algo probablemente no lo mejoro no va a volver eso es una respuesta importante eso le pasa no sé si le pasa a ustedes cuando tenemos que insulinizar a un paciente por ejemplo ¿está bien? no solamente que la insulina tiene paso para insulinizar porque hay algo importante que no está acá por eso no le puse la parte psicológica y emocional porque bueno es lo que vamos a hablar más rápido por hablar de esto pero por ejemplo cuando lo importante es saber en qué fase viene el paciente ¿sí? o sea hay fases de que uno estudia toda esta parte con la enfermedad crónica uno tiene que tener un entorno y tratar de saber en qué fase este paciente está en una fase negativa ¿sí? está en una fase que viene a buscar ayuda está en una fase que merece y ya había 10 diabetologos antes bueno ya había 10 diabetologos antes porque hay algo que no probablemente no hay un problema de la diabetología entonces bueno todo esto que parece digamos que lo estamos haciendo todo eso está en el consultorio ¿está bien? uno lo ve entrar al paciente y ya se da cuenta ¿sí? obviamente yo hace muchos años no le pregunto cómo está porque ya me llevó mucho sorpresa cuando está quiere que le cuente ahí empezó y la consulta lleva probablemente una hora ¿está bien? y nosotros por la consulta realmente tenemos que pero sí encontrar por qué vino si vino realmente porque tiene una lesión en el pie no le va a importar como decía el doctor no le va a importar que tenga 8,4 en la glucosidad le va a importar que yo le mejore o que le vea por lo menos unos pies entonces digamos el paciente es un paciente digamos con muchos factores pero generalmente hay que encontrar por lo que viene ¿está bien? realmente viene y ya viene con el automonitor y me dice doctora yo estoy con esta medicación y muchos de ellos se vienen con la respuesta y dice yo creo que acá me tendría que agregar algo más porque realmente yo veo que no funciona y me aumentaron la metformina ya tomo 4 metforminas por día y uno dice si 50% tiene razón entonces digamos es ya hablar un poquito de por qué vino de los lípidos ¿está bien? algo muy importante cuando uno hace el programa de educación yo tuve la oportunidad de ir a un lugar donde solamente es un lugar solamente que ven diabéticos que el esteno es un centro de educación que está en Dinamarca en donde pasa unos días siendo paciente y eso es algo muy importante para vivenciar realmente lo que nos pasa y algo muy importante que me pasó a mí es que yo me colocaba porque nos dan una bolsita con el automonitorio nos hacen la microluminuria nos hacen digamos todo lo que normalmente se haría un paciente colaboratorio nos toma la tensión arterial y todo lo demás nos dan una bolsita y nos dan todas las medicaciones que tenemos que tomar o en medio de esos caramelos o algunas pastillas ¿está bien? el frasquito de solución fisiológica las jeringas para colocarnos insulina el automonitorio y todas las pastillas y a mí me pasó una experiencia muy que la insulina me hacía el control me colocaba la insulina todo bien ¿está bien? pero me olvidaba y de la trobastatina que era una pastilla horrible pero una pastilla de café horrible quizá no la tomaba probablemente por el sabor que tenía ¿está bien? y uno ve cuando vivencia todo eso que por ejemplo me olvidaba de la medicación entonces yo digo ahora cuando veo el consultor y veo paciente que tiene 15 medicaciones ¿está bien? a ver ajustemos lo que se pueda ajustar porque ya sabemos que de esas 15 toma 5 ¿está bien? porque es un cóctel ¿está bien? por eso les digo yo hoy lamentablemente hay algo otra asociación de la diabetes con la enfermedad crónica y la depresión la depresión tiene un impacto muy importante en estas enfermedades crónicas más allá del estrés mismo que ya sabemos que todos vivimos un estrés crónico ¿está bien? pero además estas enfermedades crónicas tienen su propio estrés y si el paciente tiene algún evento psicológico como la depresión y llegan a entender la depresión les digo más esto es la práctica yo digamos una cosa es la práctica del hospitalaria que ver un paciente multicomplicado después está la parte privada donde viene el paciente pero en la parte privada ¿qué se ve más? diagnóstico más ataque de pánico y depresión que lo que puede estar diagnosticando diabetes es algo muy digamos que hoy lo estamos viviendo quizás hace 5 o 6 años atrás no era tan importante ¿está bien? entonces si yo no la escucho y no trato de llegar a que tiene depresión y que te lo tengo que ayudar de otra forma por más que yo le diga mira este fármaco va a ser fabuloso te va a hacer la hemoglobina glicosilada perfecto no voy a tener la adherencia lo voy a perder el paciente va a venir dentro de un año donde su problema es psicológicamente él está totalmente en una fase negativa de que no va a hacer más nada viene la consulta porque lo trae el esposo lo trae la madre pero en realidad él está situado en una situación que no va a hacer nada para poder cuidarse y donde hay yo no soy especialista para poder lo puedo entender le puedo aconsejar pero donde habrá alguien que lo tiene que llevar mejor que yo para sacarle esa situación cuando lo saque esa situación y va a herir el resto pero si un paciente que está negado por más que ustedes le digan que le voy a dar 3 medicaciones que le va a bajar que el automonitoreo 5 veces al día que se cerró y no lo va a poder hacer y esto pasa hoy en día con las enfermedades que van a hacer vamos a pasar un poquito más allá bueno supongamos que nosotros bajamos un poquito la hemoglobina licosilada quizás no la mejoramos porque esto es algo importante nosotros lo vamos a ver dentro de 3 meses probablemente o antes depende cada uno cómo lo va a manejar pero digamos si a los 3 meses vino con 7 con supongamos que viene con le bajamos un punto viene con 7 con 5 por ejemplo está bien no llegué a los objetivos pero el hecho de haber bajado si ya lo ha demostrado en todos los estudios un 1% de la hemoglobina licosilada me baja en este caso ya tiene las complicaciones microvasculares pero me baja también la micro y la macrovascula está bien por más que los estudios que habrán oído el DSCT que fue el tipo 1 y el UKPDS que fue los grandes estudios de los cuales de ahí nosotros los diabetólogos empezamos a ver por qué tenemos que bajar la hemoglobina licosilada ha demostrado que baja la complicación entonces si uno lo estimula el paciente está bien no tenemos todavía 7 pacientes fue hace 28 años tiene una sobrevida importante y yo lo trato de llevarlo más cerca entre 6,5 a 7 está bien porque sé que la calidad de vida que le voy a dar con mejor control metabólico va a ser mejor ahora si yo le bajo un punto y llego con 7,5 no hay que perder la derecha y decir bueno sí no hay que alentarlo y hay que estimularlo perfecto ya bajamos un punto está con 7,5 nos falta muy poco para poder llegar a los objetivos porque el paciente también espera de nosotros que por lo menos le demos algún estímulo porque si le decimos viene con 7,5 esperaba que venía mejor ya el paciente se siente lo peor del mundo está bien no logró nada está bien y él viene y dice doctora salgo dos veces a la semana y estoy haciendo dos veces a la semana caminar pero tiene que caminar por los días está bien es lo que puede hacer está bien empecemos a estimular para que se sienta activo de su problema y su factor de vida bueno algo voy a repetir pero voy a ir pasando rápido algunas que el doctor ya probablemente les habló y algo muy importante es que la prevalencia de enfermedad renal crónica en diabetes ha aumentado en los últimos años y esto nos demuestran digamos los trabajos probablemente porque ahora le hacemos más screening antes los encontramos en el diagnóstico de diabetes y no sabíamos que ya podía tener alguna alteración entonces tratamos la diabetes éramos glucocéntricos y el resto no interesaba mientras que el colesterol se iba la presión se iba está bien y solamente decíamos bueno tiene que ir a su clínico y tiene que ir entonces estaba con tantos médicos porque no sé si les pasa a usted pero cada vez que viene la consulta la gente dice doctora yo no quiero ir a cuatro médicos no quiero ir a dos por lo menos que me digan cómo voy a empezar a manejar está bien porque esto de mandarlo ellos se sienten que bueno me preguntan a mí sobre la mamografía le preguntan está bien o sea obviamente uno tiene que ir viendo qué es lo que va a ir determinando pero en diabetes y es algo que nos pasa frecuentemente si le sale un granito ¿qué le dice? probablemente el médico y vaya al diabetólogo porque seguramente por la diabetes y bueno y desde que se rasgó el tobillo y vaya urgente al diabetólogo porque algo de la diabetes entonces los odontólogos les digo si hay alguien derivador de pacientes digamos porque le tienen miedo porque a ver ¿qué pasa con esto? el desconocimiento de las enfermedades también esto que estamos haciendo acá y que es muy bueno tratar de interrelacionarnos es lo que tiene que ver con el resto de las especialidades porque al odontólogo le van a caer muchísimos pacientes con diabetes ¿está bien? y lo único que le interesa es si puede poner anestesia no es solamente si puede colocar anestesia o no es saber con qué control metabólico me voy a encontrar ¿está bien? para hacer una extracción y ahora están todas las frecuentes de la extracción en la bordo bueno todos los y también entonces tenemos que dar ni siquiera un antibiótico yo creo que el odontólogo tendría que estar capacitado por lo menos para saber que si es un diabético tiene que tener un buen antibiótico un amplio espectro ¿está bien? sabiendo que la boca ya de por sí bueno pequeñas cosas que bueno pierde la consulta o sea tiene turno con el odontólogo le van a sacar una extracción y hasta que me vea a mí son dos meses o sea tendríamos que estar digamos más relacionados con la interdisciplina algo muy importante que es que esto me impactó mucho también es que el desarrollo tardío del diabetes se acelera la ocurrencia de la enfermedad renal crónica mientras más tarde yo hago el diagnóstico de diabetes más temprano se acelera la enfermedad renal crónica y eso probablemente lo vemos ¿está bien? eso en el tiempo se ve o sea las curvas disparan digamos desde los primeros años de diabetes ya disparo está bien la enfermedad renal y eso es algo que tenemos que tener en cuenta esto es algo importante ¿en qué nos complica? en el manejo de la hipoglucemia la hipoglucemia para nosotros es un factor determinante para el manejo de cualquier fármaco que yo le voy a indicar en diabetes ¿está bien? cualquier combinación de la hipoglucemia de la hipoglucemia de la hipoglucemia